Buenas noches, gracias a todos. Cuéntale lo de tu mamá. ¿Cristina? ¿De serio? ¿Cristina tu mamá? ¿Tu mamá? Señora Cristina Piecer. Le habla Angelina Noemí Sánchez. Y yo le... Ay, ¿so vos de verdad creí que era? Yo creí que era chiste. Ay, me quiero morir, me quiero morir, por favor. Yo, gracias al gobierno de los Kirchner, tengo una pensión graciable que era imposible conseguirla porque te ponían todos los pretextos. Subieron los Kirchner y gracias a Dios tengo mi pensión, Cristina. Muchas gracias. Y te seguimos apoyando, el pueblo de Solano está con vos. ¡Vamos, Cristina! ¡Vamos, Cristina!